Lo escucharás en el colmado, cobradores y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina, son noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad, el bochinche de hoy en El Mañanero. El bochinche de la mañana, miren, este es un amigo de nosotros, voy a comenzar con un amigo de nosotros, Nagüero sabe, le tenemos cariño y le tenemos aprecio, hemos dicho, hemos hablado de la teoría del frutero, verdad? Si usted da manzana, le dan manzana, si usted da piña, le dan piña, hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, entonces yo he notado una cierta intolerancia de algunos comunicadores allegados al gobierno, de algunos funcionarios, que no se puede hablar de ellos, no se puede decir nada, o que intolerancia, o porque tú eres del PLD, tú no puedes hablar, no si yo si puedo hablar, yo si puedo hablar, porque yo no tengo nada que, nada, nada señalable, eh, penalmente. Moralmente no. Bueno, bueno, ni moralmente tampoco, pero mira, eh, el ministro Chubacke, en el día de ayer, eh, publicó, dio estas declaraciones, él dice que no puede haber personas desacreditando el plan simplemente por no estar de acuerdo. El término desacreditar depende desde donde se vea, porque puede ser una opinión que no te guste y tú lo veas como un de, como que lo estás desacreditando. De igual manera, aún sea desacreditándolo, es el derecho de la gente a hablar, Chú. Ustedes no pueden, ¿cómo que no pueden hablar? Sí podemos hablar, hermano. Dejen, dejen su sensibilidad. Y entonces te escriben de una vez ahí, mira, ellos no, te escriben algo, un de esos lambones de ellos. Mira, es que te pasa algo con fulano. No es que me pasa nada, es que la gente tiene derecho a opinar. Si está bien o está mal, la gente es que tiene que decirlo. Pero el término no pueden hablar o hay que limitar lo que se diga. Tienen que tener cuidado con eso y le ha cogido a par de gente eso de que limiten lo que digan, que limiten la libertad. ¿Cómo vamos a limitar la libre expresión? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que, yo creo que. Yo tengo otra opinión. ¿Cuál es tu opinión? O sea, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, que a la gente no se le limita, pero también entiendo el punto de vista de que cuando algo se está haciendo en bien y en pro de la sociedad. Según tú. Está bien, pero déjame, o sea, porque hay cosas que no le hacen daño a la sociedad. Según tú. Está bien, pero desarmar la sociedad o desarmar a las personas que andan con armas ilegales, no me parece que desde ningún punto de vista que tú lo veas, desde ninguna cámara, es algo malo. Entonces, lo que yo entiendo que Chu quiso decir era que, si bien es cierto que tú no estás de acuerdo, siendo una cosa que se está haciendo en bien de la seguridad nacional, pues entonces no lo critiques y no seas vocal y no lo perjudiques. Y el que es pro armas, ¿tiene un derecho a opinar que no, que no está de acuerdo con el desarme? Pero, ¿que no está de acuerdo con el desarme de armas ilegales? No, 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 la legale, la legale. Espérate, aquí lo que se está pidiendo es, porque la ilegale la tienen los delincuentes, si tú me dices, tenemos un plan para revisar y quitar armas ilegales, es otra cosa. Pero aquí lo que tú estás pidiendo es que un hombre serio, no, 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 aquí lo que se está pidiendo es que un hombre serio vaya y entregue su pistola. Espérate, no, espérate, no, no, déjame decirte algo. Hermano, si le están pidiendo a Cruz Giminián que entregue su pistola, es ilegal la de Cruz Giminián. Pero espera, espera, espera. Es ilegal, pero es ilegal. Pero déjame explicarte, déjame explicarte. Esa es especulación, pero no. Oye, ¿dónde que está? Por eso es... Es que tienen que respetar el derecho a lo que habla. Pero está bien, pero escúchame, que lo que te voy a decir es de otra cosa. Mira dónde que está... Y yo estoy de acuerdo con el plan. O si viene a hablar de otra cosa, cállese. No, es de eso mismo, pero espérate. Están hablando del derecho a opinión y no lo van a dejar a opinar. Oye, ¿qué es lo que sucede? Cuando a la gente se le habla del plan de desarmar, todo el mundo se va a una simple, a blanco y negro. Tú tienes un arma, entrégala. Tú te pásamela. No, no, no. Es mucho más que eso. Paso a explicarte. Hay casas aquí que tienen familias de cinco, seis, siete miembros. Y hay casas que tienen cinco armas de fuego. De tradición normal de toda la vida, ¿qué pasa? De esas cinco armas de fuego, hay dos propietarios de esas casas que las tienen en uso y que las tienen al día. Y hay tres en esas casas que están ilegales. Que las tienen guardadas. O sea, todavía tenemos que sacarnos la mente. Porque ni siquiera documentación es de dada. Exacto. La mayoría de la gente no paga el permiso. ¿Por qué? Porque tiene que dar dinero. La mayoría de la gente no quiere regularla. O la mayoría de la gente tiene una regulada y dos ilegales. Estoy de acuerdo contigo. Entonces no eres armado. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Pero el que opine en contra, no hay que mandarlo a callar. No, 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 no. Todo el mundo tiene que opinar. No, no, no. Es que eso es tu derecho. Exacto. ¿A estar de acuerdo o no? No creo que, igual que como dice el Arimar, no creo que Chua haya dicho que no opinen, sino más bien que no lo desacrediten, que le permitan al plan desarrollarse. Porque si funciona, es un beneficio para todos. Por no estar de acuerdo con lo que yo puedo opinar. Pero desacreditar es la palabra que él utiliza. Es que desacreditar es subjetivo. Claro. Yo eso lo entiendo. Pero yo no creo que eso es un plan. Vuelvo y te digo. Si se está hablando de corrupción y salta un milito. Yo estoy de acuerdo. Esto es un programa de guerra ya. Sí, pero hay que dejarlo a México. Espérate, Manolo. Si se está hablando de algo que es eminentemente malo, que se sabe que es malo, y la gente lo critica y te quieren callar, eso sigue una... O sea, te están coartando tu libertad de expresión. Y están dando muchas señales ya. Están dando muchas señales. ¿Es como el que habla mal de la vacunación y nosotros lo vivimos aquí todos los días? El que habla mal de... Sí, nosotros lo vivimos diciendo. Si tú no te quieres vacunar, no te vacunes, pero... No, 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 pero... No, 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 lo dices tú. No. Si tú no te quieres vacunar... No promueva que no se vacune. Pero no, 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 es tu derecho no promoverlo. Es que, oye, aquí Ivonne no le quiere vacunar. No, Ivonne se va a vacunar. Sí, pero no quiere vacunarse. La verdad, no quiere vacunarse. Le hemos dicho a Ivonne, cállate la boca. No. A mi amiga sí le hemos dicho que no se vacune. Pero yo no le digo... No, ella no lo dice porque no quiere. Pero si ella quiere decir en sus redes, no te vacunes, ese es el problema de Ivonne. Y es su derecho. Y no lo he hecho. Alberto Valga es mi amigo. Él no se quiere vacunar. Yo le he escrito que se va a vacunar. Claro que no. Es su derecho. Él está en su derecho. Ahora, yo sí digo, yo sí me vacuné, yo voy. Es que aún nosotros entendamos que nos beneficia. Tú tienes el derecho a disentir. Y él tiene su derecho también a decir que la gente no debe vacunarse. Por eso, por eso. Ya, este programa no es de guerra. No es bélico, no es bélico, no es bélico. Bueno, pues como no es bélico, corre video, por favor, para luego dar la opinión. Lo primero que quiero preguntar antes del video. ¿Alguno de ustedes tienen la carne roja? O sea, la piel roja. No. No, no, pues ya. Deja la pregunta abierta. Le he entregado un Acapulco cuerpo y alma. ¿A ustedes como la novela? Sí, hombre, sí. ¿Y tú? 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 A veces, a veces, a veces, a veces. Los fines de semana vamos de viaje, nos tenemos que ir juntos para nos pagar dos vistas. Carne blanca, la que no hace daño. Ajá. Sí. Se fue por el lado correcto. No hable, no hable, que usted y yo estamos los mismos. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué es lo que uno come? ¿Carne roja o carne blanca? Claro. Usted no tiene la piel roja. Víberes blancos no mancha. Esos son términos. Toda la vida, el que conoce a Albert lo sabe. Él siempre ha dicho esa frase. No, y es una frase que no es de Albert tampoco. Esa es una frase popular. Y no la dice por racismo. Para nada. Es que estamos en la época de las almas de cristal. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, si la gente se ha comido vivo a Albert, Mena, parece que este ocio... La gente no. La gente no. Eso viene a raíz de un comentario. Está bien. Un resentimiento. Escúchame, virgen. No lo mire. ¿De quién? No, porque la gente lo ha defendido. ¿Cuál es eso? Una joven, la periodista que tú dices, que es una chica muy hermosa, una hija. Está el video ahí. La chica de la piel hermosa, míralo ahí. Vamos a escucharlo. Albert, Mena, trabaja con Jochi Santos en el programa Es Temprano Todavía. Para los que no escucharon bien, Albert, Mena, dice ahí que Carlos Durán tiene una novia de piel blanca y está comiendo carne blanca, la que no hace daño. Eso le dijo Albert, Mena, a Carlos Durán, sobre el comentario de su novia. Señores, qué pena, qué pena que un muchacho del que se dice que es el relevo de Jochi Santos se exprese de esa manera. ¿Qué piensa tu mujer de eso? ¿Qué piensan tus hijas de que tú veas a su mamá como una ventaja por su color de piel? ¡Qué vergüenza! Eh, dale. Cuando dejen de existir los acomplejados, el racismo va a desaparecer. ¿Usted es negro, negro? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ser negro? Pero ya, cálmate. ¡Ve la pique! ¿Tú sabes por qué? Porque lo que ella quiere, lo logró. Un obvio. ¿Quién es ella? Ahora van a saber por Albert. Ok, la joven se llama... Ok, la joven se llama Joyce de la Cruz, hace ese comentario, no entiendo por qué ella se ofende, porque en ningún momento Albert lo refiere como algo... Albert ha tenido novia, novia o curita. Por favor, y de hecho, ojo, atención, que lo voy a revelar a Albert, y con el permiso de su señora esposa, que es una rubia preciosa, que es venezolana, toda la vida Albert ha sido débiles con este color. Sí. Ok, las novias de Albert anteriormente han sido variadas, permiso, o sea, han sido variadas pero el mismo Albert me ha dicho siempre, yo soy débil, o era débil, porque obviamente verdad, ella está muy enamorada de su esposa, con este color de piel, o sea, que él en ningún momento lo está diciendo por racismo. Eso es frase pueblo. Aquí para hacer un chiste, va a haber que comprar un manual, porque si tú no puedes relajar ni con los negros. No sé, ni con los gordos, ni con los gachos, ni con los gachos, ni con los gachos. Nosotros los gachos tenemos que ser agradables, somos feos, eso no es malo. Oigan, perdón, a ustedes cuando les conviene defienden el derecho a réplica, cuando no le conviene atacan al otro. Así como Boli ahorita argumentó que él tenía el derecho a diferir de algo. ¿Ella lo tiene? Ella tiene el derecho a diferir de algo. ¿No la estamos mandando a acabar? No, 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 ella no está. Ella no tiene razón. Una cosa es diferir y otra cosa es... Albert era mi hermano y a ella yo no la conozco y a ella yo le doy la razón. Y Albert era mi hermano y yo le digo, uno hizo un chiste, él hizo un chiste, ¿verdad? Sí. Pero el chiste es racista, como quiera. Sí. Y viven hablando de la marcha. Pero perdón, pero perdón. No, 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 yo la he escuchado a ustedes. Y capitán, 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 lo demás Monticulebra es ofensivo. Perfecto, pero el chiste es un chiste, y quizás el chiste lo pude haber hecho yo. Ahora, el chiste también es racista. No, no, no me olviden decir nada. Como quiera el chiste es racista. Tú decís, carne blanca de la que no hace daño. Porque la roja sube el poliésterol. Los chistes todos ofenden a alguien. Los chistes los explican. Los chistes los explican. Si nos metemos en la vuelta. Si nos metemos en la vuelta. ¡Corríjanse! Oye. Está bien. Tú eres pro Vivero Blanco. Pero a ella no la estamos mandando callados. Además se la pide. Ella tiene el derecho de hablar. Tú eres pro Vivero Blanco. Estoy defendiendo aquí yo. Está bien, eso está bien. Pero tú haces muchísimo chiste ofensivo. ¿Quién? Y dice que no te gusta la morena. Y dice que no te gusta la morena. Yo que me conoces. Este se come carne blanca. Sí. Nada más come carne blanca. Agüero así que tú. Pero digo. Es verdad. Ni chata ni carne oscura. Hay gente de ofenderse por todo, señor. Yo creo que cuando la gente. Cualquier persona que haga un comentario. Que sea evidentemente racista. Que en este caso no escuche la palabra piel en ningún momento. Nunca dijo piel. O sea, cualquier periodista y cualquier persona. Tiene derecho a indignarse y a expresarlo. Ahora bien. Ahora bien. Yo creo que se está dando mucho. Y lo hablamos el otro día con lo que pasó con la muchacha de la cantina. Que la gente está llevando mucho sus pasiones a las redes sociales y a los medios. Señores. Álvaro es un muchacho que nunca se le ha señalado con nada así. Nunca se le ha visto maltratar a una persona. Faltarles respeto a un entrevistado. Entonces. Vamos a calmar. Vamos a poner la cosa en contexto. Eso fue un comentario desafortunado. Vamos a decirle así. Racista. También. No, Manolo. Pero para decir que vergüenza. Yo lo pude haber hecho. Pero fue racional. No lo pude haber hecho yo. Y si yo lo hago. Y si yo lo hago. Pero oye. No para descartar a una persona. Si yo lo hago mal por mí. Si yo lo hago. Y cuando yo lo haga. Mal por mí. Pero tú lo haces todos los días. Y si lo he hecho. Pero todos los días tú lo haces. Y si lo he hecho. Mal por mí. Todos los chistes tuyos son de gorda. De fea. De pelo malo. Y todos nos morimos en la risa. Y tú lo haces todos los días. Y yo también. De tus hermanas. De tus hermanas que son feas. De tus primas que son feas. Que son guietas. Perfecto. Eres tú. Mal por mí. Y ese mal también. Este programa no es de Álvaro Mena. Exacto. Este programa no es de Álvaro Mena. Si usted quiere vayan a hablar de Álvaro. ¿Dónde? Exacto. Y menos para acabarlo. Si hay alguien que quiera. No me vuelva con los mismos temas. No, no, no. Tengo unos buenos. No me vuelva. Que usted haya cogido. Hace 20 minutos. Sale esta publicación. Que detuvieron. A Diego Orcegala. Lo salió Manolo. Diego Orcegala. Por tu culpa. Dice. Fue detenido en Madrid. El cantautor español. También de nacionalidad dominicana. Diego Orcegala. Tras ser denunciado por su pareja. Por supuesto malos tratos. Diego Ramón Jiménez. Fue detenido por la policía. Anoche. En el hotel. En un hotel de la capital de España. Tras presentarse. Una denuncia. Por presunto delito de violencia de género. Informaron. A F. Fuentes de investigación. Ya. Mira. Tú sabes que. En el último concierto de él. Él. Él miraba. Mucho a la pareja. Le tiraba besitos. Estaba como. Como muy enamorado. Ojalá se investigue. Ojalá. Exacto. Por otra parte. Fuiste a ese concierto. Le contaron. No sabes. Le contaron. Porque su. Dejate esa mala maña que tú tienes. Que está hablando cosas que tú no sabes. Los que fueron. Pero fuiste a ese concierto. Hubo fotos y cosas que uno vio. Exacto. Por otra parte. Se lo dijeron. Que no le creo. 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 Yo le creo. Así se hace. Así se hace. Por otra parte. La madre apoyadora. La confianza entre todos. La métrica de las redes y la ley no escrita de las redes dice que la respuesta debe ser proporcional al comentario. Claro. Dígase. Si usted me hace un comentario de otra línea, yo máximo tengo que devolvérsela de cuatro. Claro. Meli Mel no escuchó esa frase. No. ¿Qué pasó? Mira la respuesta. Mira el comentario de la tora y mira la respuesta de Meli Mel. ¿Cómo Meli Mel se desmayó por eso? No Meli Mel escribe mucho. Por eso de no venderme por botellas. Espérate. Dice aquí. Dice la tora. No lo lea completo. No, no. La tora es de acuerdo. Exacto. Ya si llegamos y ella no fue de la que fueron a la plaza de la bandera por el cambio. Luis Medrano, el cambio que era donde atracó el lloro y cruir de los dientes. Pup. Luis Abinara. Primero, ¿qué fue lo que hizo Meli Mel? A Meli Mel le censuraron un post que ella puso del alza de los precios. Sí, sí. Una crítica al gobierno. Una crítica al gobierno. Y le reportaron el post. Entonces, léanlo ustedes. Ponlo en pantalla. Yo quiero leer. Yo quiero leer. No, mi amor, es muy largo. Es que hice un pedacito. La diferencia entre usted y yo es que protesto contra la corrupción de cualquier gobierno. También fui quien le dijo a los partidos, especialmente a Binader, que no vengan a buscar cámara con nuestra protesta. Y mantengo la coherencia de no venderme por botellas. Ok. Ya, ya lo ha dicho. Sí, pero hay un contestito sin leerlo. Dice, dice, mi toma ni botellera, ¿ah, Tora? No me gustó. No me gustó. No iba. No, no iba, no iba. Pero todo el mundo sabe cómo tiene la boca Meli Mel, que la tiene como un tío. Y la Tora, y la Tora. Es bueno recordar. Tú no has dicho nada, ¿eh? Es bueno recordar. No, no quiere trabajar. Usted no me han dejado hablar. Es difícil. Tú no te callas. Adelante. A mí usted no me deja hablar. Adelante. Dale. Claro. Gracias a Dios. Por lo que soy. Esto es tuyo, esto es tuyo. Por lo que represento. Por los intereses que represento. Sí, exacto. ¿Cuál es el inglés que bajaron esta semana? Meli Mel, mira, mi hermana es la Tora. Mi hermana es la Tora. Tu hermana. Pero la razón es Meli Mel. Meli Mel no promovió partido cuando fue a protestar. Promovió desde una sociedad civil. Promovió cambio y señaló lo que era incorrecto. Ella no estaba promoviendo a partido político. Su protesta era política porque era una situación política. Pero hay que reconocer que Meli Mel no se identificó con este gobierno. Pero la Tora es la Tora siempre. La Tora en ningún momento no se era. La Tora es la Tora siempre. ¿Eso fue la Tora madre o la Toreta? No, la Tora es la Tora, Tora. No, es la Tora, la Tora. Preocupante. Una publicación que aparece en la prensa que dice que Haití no está recibiendo vacunas. Que no está recibiendo ayuda. Nuestros hermanos haitianos en Haití. Eso es preocupante. Es doloroso y es inhumano que esté pasando eso. Con uno de los países más pobres del mundo. Y que no estén recibiendo la ayuda internacional en términos de vacunas. Que sí lo necesitan nuestros hermanos haitianos allá. Es una pena que eso pase. Una vergüenza que esto esté pasando en el mundo. Que cuando pasa algo con los haitianos aquí en el país. El mundo no quiere comer la comunidad internacional. Pero vayamos a ayudar y a ser solidarios con nuestros hermanos haitianos. El grupo del G8. El grupo del G8. ¿Por qué no nos ayudan y quieren denunciar? Los que viven denunciando a la República Dominicana de racismo y de maltrato a los haitianos. ¿Por qué no han hecho diligencia para que Haití reciba vacunas? ¿Donaciones? ¡No! ¡No, Bonnie, no! ¡No, no! Espérate, ¿qué tal les compete a ustedes? Dale, dale, dale. Por último. ¿Qué tal les compete a ustedes? ¡Oh, señor! ¿Qué fue lo que pasó con Félix Peña? Nombró a cinco comediantes, según él. Pobre el Félix. Que no han pegado un personaje, aunque él dice que son exitosos. No estoy entendiendo cuál es la diferencia. Porque se supone que exitoso es ser exitoso y punto. A mí entender a la opinión de Ivón Peralta. Y lo dejo después a ustedes. Porque aquí tenemos un cortecito rápido de lo que pasó. Hay que pedirle a Dios que no llegar a la edad de Félix Peña haciendo ese tipo de cosas. Ah, bueno. Hay que pedirle a Dios. Pero me pregunto y les pregunto. ¿Qué fue lo que dijo él primero? El primero dijo, hizo un top como de los comediantes que nunca han pegado personajes. ¿Y quién te dijo que quedes pegados personajes? Exacto. Entonces ahora yo pregunto. Yo no soy comediante. ¿A quién expuso él? No soy. A mí. Una güera. Correa. 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 Ayer. A la época de Luisito. A Danielito. A Danielito. Todo el mundo se acuerda de él por Valbuena. Los cuatro. Los cuatro que él mencionó. Los cuatro. Están más bien que él. Y Samuel. Están mejor que él. Y Samuel está más bien que él. Exactamente. Y Samuel se ha pegado personajes. El humor cambió. El humor cambió. Pero que Samuel no pegó personajes. A Danielito. No pegó personajes. Entonces, ¿qué le dijo? Correa se lo comió. Bueno, entonces Correa en un espacio. ¿Y tú haces personaje? Yo no sabía. En un espacio de nuestro amigo Manolo Correa. Expresó un descontento, obviamente. Con eso que está pasando. ¿Tenemos un poquito aquí? No me mande copyright. No me mande copyright. Tú pasas por el Canal 4 y tú ves a un grupo de comediantes haciendo una de una esquina que Manolo no se vaya a sentar ahí. Pau, no se va a sentar ahí porque su tiempo libre es para crear o descansar. Porque mañana tengan algo que hacer. Ellos ninguno tiene nada que hacer. Acá van ustedes. Y tengo que mencionar a todos porque son un grupo de comediantes viejos que no les perdonan a un grupo de destalentados. Pongo comillas. No les perdonan que ese grupo viva como vivimos nosotros. Correa. Correa, con todo el derecho que le asiste de reclamar y primero hay que reconocer que se cae en un gancho respondiéndole a Feli. Feli está consciente de eso mismo. Feli lo que busqué es meter el view. Feli está consciente de que eso que dijo es injusto. Claro que sí. Está consciente. Primero porque, perdón, Felipeña promueve una modalidad que ya no se aplica en este tiempo. Lo importante es que ya no es solamente el comediante de situación, el comediante de la situación dramática. Está, como yo dije, la modalidad del estando, de lo ocurrente, del repentista. Ha cambiado. El humor tiene otras modalidades y se ha abierto. Y él no miró eso. Entonces, Correa, obviamente, con toda la razón del mundo indignado, le reposta a Feli Peña señalándole el hecho de que ellos han demostrado éxito actual y han permanecido con éxito. Y Correa señala que ya Feli está desviado hacia otro lado, que no es el humor. Es triste. Entonces, con todo el derecho que tienen ellos de defenderse. Y me parece válida la defensa. Por último. Querer provocar algo que al final te va a dejar dos views, pero cada día te cierra más puertas. Y tú que vas a tener que reinventar más cosas. Y que tocar puertas vas a tener. Exacto, vas a tener que tocar puertas. Alguien me lo mandó muy cercano a él, que yo sabía que estaba buscando una respuesta. Yo le dije, ayer yo le iba a responder, pero yo estaba con los demás reservas ayer. Hoy le iba a responder. Yo voy para Tiena Corripio. Mañana le iba a responder, no puedo. Voy para Lote Don. Y me descuento. A firmar un ratito y me descuento. Yo creo que estoy ocupado. Y me descuento. Mira, por último, se acaba de dar el contrato. Digo, si es cierto, el contrato más grande en la historia de la música urbana dominicana. ¿Qué? ¿Quién lo firmó? El más pequeño. El más pequeño. Chimbala. Supuestamente es más VIP. Chimbala firmó, habría vendido su discografía digital por un millón de dólares. Qué rico. Bien por Chimbala. O sea, el tipo. Merecido. Sí. El que más trabaja. El gusto para Chimbala. Bien. Aunque no trascendió los acuerdos del contrato, eso se usa mucho, que los artistas venden los másteres. Por cuatro años. Exacto. Venden los másteres por un tiempo y la gente se encarga de explotarla, de colocarla en película, vaina, tatatatatata. Chimbala hizo eso también. Chimbala. Claro que sí. Va a vender los míos. Unos cuartos juntos y ellos se encarguen de explotarlo. Y ya. A cierto tiempo. Tú canta, Manolo. Hola. Yo tengo latinajita. Sí. Tengo da mercaderita. Mira, mira. ¿En cuánto sale tu discografía? 1.700 pesos. No, y la otra. ¿Cómo es? Repete la marca. No, en 170 dólares. Los que me den y piensen ellos. Por favor, respeten la marca. Hay que sacarlo como video. Sí, respete la marca. Sí, respete la marca. Ese video está ahí. Mira. Bueno, y antes de eso, antes de irnos, algo importante que ustedes están haciéndolo loco. ¿Qué? ¿Qué? Salió la publicación de la posibilidad que contempla el presidente de la república de que se grabe las redes sociales. Ay, sí. Porque ya se graban. Ya se graban. Yo no entiendo de qué fue eso. No, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Porque el periodista lo que dijo, lo que intentó hablar de registrar los ingresos. El periodista no habló, sí, Jaime Rincón, yo lo vi. En ningún momento dice, hay que grabarlo. Dice, hay que registrarlo. Que lo que tú ganes. Sí. Sea registrado. Sí. O sea, esté documentado lo que a ti te entra. Tú como youtuber, en el caso de YouTube. Exacto. Porque en el caso, y Saura ayer lo dijo, en el caso de como Instagramer, todo el dinero que a ustedes le entran, está registrado y paga impuestos. Yo estoy registrada. Totalmente. Y paga impuestos. Entonces, hay una confusión y han querido caerle arriba al periodista cuando el periodista lo que le preguntó fue, este tipo de modalidades estarán registradas. Ya. Y está bien que esté registrado. Siempre va de negocio por la izquierda, sobre todo cuando son pequeñas cuentitas que lo que hacen es que cobran directamente y postean. No, 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 no. Pero la gente grande. Ah, no, no. Ah, bueno, sí o sí. Pero en el caso de, por ejemplo, YouTube, todo el mundo está registrado. Feo. O sea, registrado. Feo. Y cualquier Instagramer o influencer que ha trabajado con cualquier marca importante sabe que tiene que registrar. Sí, yo estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con Jaime. Que se registre. Vamos a registrarnos todos. Para que voten impuestos. Vamos. Que todos los pequeñitos y los esos del mundo. No, no es una noticia. Y que haya una excepción. Pero todo. Hay una excepción para esas pequeñas paginitas. Esas pequeñas paginitas. Me están cortando. Que esas pequeñas paginitas que no llegan a tal punto no se les cobre a ellos. No, la informalidad. La informalidad no. No podemos tener. Me están cortando todo. Dime, mi amor. Dime, ¿qué fue? ¿Qué fue? No, ya para finalizar, no es una noticia, señores. Y sé que ustedes se van a sumar. Yo tengo una buena noticia. A enviar un mensaje. A enviar un mensaje de recuperación a nuestro amigo Vaquero. Así va. Que está atravesando un momento difícil. Y aprovechó su momento difícil para hacer un llamado a toda la ciudadanía. Vacúnense, señores. Que el COVID no es un relajo. Sí, me voy. Una buena noticia aquí. Calladito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pagaron más del Che. No son de otro.